Uh, wow Te pareces tanto a mi Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien ¿Por qué lo haces? ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que ya no quise más problemas Con tu amor Que te vas a ir con él Está bien, yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a ver de ti Que si vuelves otra vez No respondo ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que ya no quise más problemas Con tu amor Sé de un tonto Nada más Para eso a él le falta Lo que yo tengo de paz Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Que no puedes engañarme Lo inocente Pobre amigo Fue la presentación De Frank de los...